A estas alturas seguro ya estás más que enterado del último escándalo de Juan de Dios Pantoja, en donde se reveló que le había sido infiel a Kimberly Loaiza. Pues ahora JD acaba de subir un video a su canal, en donde nos contó que la lindura mayor y él se han separado. Y no sabemos si esto es algo temporal o permanente. Por esta razón, muchos nos estamos preguntando si su relación podrá sobrevivir esta difícil prueba. Y en este video te compartiremos nuestro análisis con los pros y contras, sobre si la pareja más famosa de YouTube México podrá salir adelante o no. Una de las razones por las que creemos que Juan y Kim podrían regresar es por su pequeña Kima, ya que Juan de Dios viene de un hogar roto y seguramente no quiere que su hija pase por lo mismo. Otro aspecto importante a considerar es que ambos desarrollaron una carrera juntos, en la que han ido creciendo profesionalmente de la mano. Así que construir proyectos por separado quizás será bastante difícil para los dos. Tampoco podemos olvidar el gran amor que se tiene en el uno por el otro. Sabemos que su relación es fuerte ya que ha sobrevivido a otras pruebas igual de difíciles. De hecho, Kim ha perdonado muchos de los errores que Juan de Dios ha cometido durante su relación. Así que podría volver a darle otra oportunidad. Porque como JD menciona, no puede cambiar su pasado, pero sí puede tratar de ser mejor hombre. Por último, tenemos el inmenso cariño de todos sus fans, ya que Jukilop ha reunido a millones de personas que no solo creen en su historia de amor, sino que están convencidos de que están hechos el uno para el otro. Sin embargo, algo que juega en su contra es la terrible humillación pública que ha sufrido Kim a raíz de todo esto. Sobre todo porque ella no hizo nada para merecer las duras críticas y burlas que ha recibido de parte de muchos haters. Algo que también representa un gran obstáculo en esta reconciliación es que esta no es la primera vez que Juan comete un error de este estilo. Así que probablemente la confianza de Kim en él ya no sea del 100%. Además, sabemos que la familia de Kim ya está enterada de todo lo que pasó con Juan. Y si de por sí los papás de la lindura nunca aceptaron del todo su relación con él, seguramente ahora no lo quieren ver ni en pintura. Otro factor súper importante en esta situación es la opinión pública. Ya que al estar tan expuestos ante los ojos de millones de personas, si Kim decide perdonar a Juan, seguramente será juzgada y criticada por muchísimas personas. Otra razón por la que creemos que podría no regresar es que Kimberly es una mujer joven, bonita y exitosa. Así que después de esto podrá rehacer su vida sin ningún problema. Ya sea solita o con alguien más. En fin, nosotros en Elliot Channel realmente esperamos que Juan y Kim puedan superar este gran bache en su relación. Ya sea siguiendo juntos o tomando caminos separados. Pero como siempre lo que más nos interesa saber es qué piensas tú de toda esta situación. ¿Crees que Jukilop sobreviva a esto? Dinos aquí abajo en los comentarios.